¿Qué es la gestión de la gestión empresarial? Con la especialidad de gestión de personas, estarás capacitado para gestionar los procesos del ciclo de vida de los colaboradores en una organización, en concordancia con su cultura, objetivos, políticas y normativos del negocio, contribuyendo así a la sostenibilidad del negocio. Nuestra malla entrega especialización técnica del ámbito de gestión de personas los dos primeros años y en los últimos dos, la profundización en las ciencias y herramientas de la administración. Esto permite optar a la salida intermedia de técnico en gestión de personas, previa aprobación de los requisitos académicos. Matricúlate en Ingeniería, en Administración, Convención y en Gestión de Personas, en DOC-USS de San Carlos de Coquimbo. ¡Gracias! ¡Gracias!